¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 o Sparking Zero. En esta ocasión tenemos un par de novedades que si le dais al botón de like vamos a continuar subiendo vídeos como hacemos siempre. Hoy tenemos una entrevista con uno de los productores de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Bueno, pues el productor de este videojuego dice que este videojuego conserva el espíritu, la nostalgia de ese fantástico o fantástica serie de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Saga. Budokai Tenkaichi 1, 2 y 3 o lo que viene siendo Sparking, Sparking Neo y Sparking Meteor. Han hecho una entrevista que vamos a ir viendo por aquí, pero aparte de esto hay que dar las gracias a toda la gente que está involucrada, sobre todo en Bandai Nanko, en los productos de Dragon Ball. Porque llevamos una temporada, una racha bastante buena de videojuegos de Dragon Ball y esto ha hecho que revivan el Dragon Ball Z Sparking Zero o Budokai Tenkaichi 4, como queráis llamarlo. En esta entrevista que vemos aquí, donde aquí dicen que la Game Awards Bandai Nanko hizo una revelación del Dragon Ball Z Sparking Zero. Hacía entrada un nuevo videojuego de Dragon Ball 3D, un nuevo Fighting Games, una serie de Fighting Games 3D. Bueno, pues que la serie hemos visto que ha ido evolucionando durante estos 15 años, 10 si contamos la serie de spin-off y todo esto. Y bueno, pues la serie, aquí hablan que los jugadores van a recibir una nueva línea de Budokai Tenkaichi, de juegos de videojuegos de Budokai Tenkaichi, que van a responder las preguntas acerca de Dragon Ball Z Sparking Zero. Hacen una pequeña entrevista al productor del videojuego que se llama Jun Furutani. A Jun Furutani tenéis que rezarle todos los días, ¿vale? Porque va a lanzar el mejor juego de Dragon Ball. Una de las cosas de esta entrevista, ¿vale? Donde habla el productor, donde aquí nos comentan que el videojuego lleva 5 años de desarrollo. Es decir, fue un videojuego que se empezó a desarrollar al poco de estar lanzado en Dragon Ball Xenoverse 2. Es decir, Xenoverse 2 lleva como 7 años. Esto se desarrolló o empezó a desarrollarse a partir de hace 5 años. Y aquí ha tenido mucho que ver el Dragon Ball FighterZ, que es un videojuego que a mí no personalmente es que me haya gustado porque no encaja... A ver, el FighterZ, como a nivel visual y a nivel técnico, es espectacular. Pero no encaja o no lo hemos subido mucho al canal porque ya sabéis que yo no soy muy de fighting games PvP. Con lo cual, ese juego es puro PvP. No encaja dentro de mi categoría, pero sí que agradezco y sí que valoro la gran calidad gráfica que tiene. Porque es el juego que más gráficos tiene de Dragon Ball o mejor dibujado tiene. Tanto habilidades, tanto fiel a la serie y demás. Dragon Ball FighterZ ha dado ese espíritu que le ha dado a Jun Furutani para poder hacer el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 gráficamente. Adaptarlo gráficamente. Que se ve incluso mejor que el FighterZ. Porque aquí tenemos el tráiler del fantástico juego que se ve increíble. Es que este videojuego se ve mejor que el FighterZ. Es muy complicado. Muy complicado hacer un juego así. Pero gracias al FighterZ, a la productora de Dragon Ball FighterZ, han conseguido hacer el mejor videojuego de Dragon Ball. Y lo vais a ver. Lo vais a ver porque va a ser el mejor. Está Spike Chunsoft detrás. Spike Chunsoft ha hecho Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 Budokai Tenkaichi 2 Budokai Tenkaichi 3. No hace falta más currículum. O sea, es decir, esto es así, si te gusta bien y si no, te piras pa' tu casa, chaval. Te piras pa' tu casa y te pones a jugar a otro juego. Porque este videojuego va a ser el mejor superando a la saga Xenoverse, superando al Kakarot, superando al Fighter, superando al Legends, superando al Dokkan, superando a todo. Este videojuego va a superarlo todo, ¿vale, compañero? Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Es que aquí lo tenéis. Es que es una realidad. Es que todavía no me lo creo. Todavía no me lo creo. Aquí en el canal, a medida que Bandai Namco nos vayan dando noticias, las vamos a ir subiendo, ¿no? Aquí hablan, pues, que desde que se lanzó en 2007 el Budokai Tenkaichi 3 en PlayStation U y en Wii, bueno, Furutani ha dicho que es un buen momento para hacer volver a la serie, ¿vale? Una de las cosas, bueno, al hacer volver a la serie y en una nueva experiencia y envolvente de Dragon Ball Z, bueno, de gameplays de Dragon Ball Z, ¿vale? En una nueva generación de consolas, como es PlayStation 5 y demás. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Y es que, ¿verdad? Y es que, ¿verdad? Y es que, bueno, no era el Tenkaichi. Y es que, bueno, no era el Tenkaichi, que podía ser otro videojuego. Salieron haters corriendo a decir que podía ser otro videojuego. Se ha comprobado que no, que es la continuación de los Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, de la saga Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Y esto me hace pensar una cosa, es el momento perfecto, es el momento perfecto para que Furutani, que es mi dios ahora mismo, Furutani, por favor, Furutani, por favor, Furutani, hazlo, hazlo, remasterizar el Tenkaichi 1, 2 y 3, para continuar con la serie y para todas aquellas personas que no hayan jugado los primeros juegos, que es imposible que no hayan jugado. Es el momento, Furutani, hazlo, hazlo, no me cuentes historias, no me cuentes que no encontráis el código de fuente del juego. Con el caso del Kingdom Hearts, de la remasterización del Kingdom Hearts al 1.5 y 2.5, se perdieron los datos y se rehicieron. Lo único que perdimos fue que el Kingdom Hearts 2 no salió en castellano, doblado, pero me sirve, o sea, Furutani, por favor, remasteriza los Tenkaichis, por favor, Furutani. Que te la sacas, te la sacas, tenemos juegos de Dragon Ball para 10 años, si me sacas el Tenkaichi 4 y me remasterizas los otros dos, los otros tres. Por favor, Furutani, piénsalo. Think about this, Furutani. Tenkaichi 1, 2 y 3, Remastered. For new consoles, Xbox Series X and PlayStation 5 and PC. Please, check it out, Furutani. Entonces hablan en la entrevista un poquito también de que la inspiración de dibujo de este videojuego ha sido gracias a los eSports, al FighterZ, a las recreaciones de las batallas en el anime que han hecho en Dragon Ball FighterZ. Hay que dar las gracias al FighterZ en ese sentido. Pero también te deja claro que Dragon Ball Sparking Zero es diferente than Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Xenoverse, and Dragon Ball Z Kakarot. FighterZ was created with eSports and Tension with GD fighting. Kakarot's white about experience the history, and Xenoverse had players gone as an avatar into the world. Furutani said... The focus here is to push the limits of how much a player can completely immerse TeamSports into the world and how intensely we can make that happen. ¿Qué nos dicen aquí? Nos dicen que Dragon Ball Budokat en Kachi 4, Sparking Zero, es un juego completamente diferente al FighterZ. Un juego completamente diferente al Dragon Ball Xenoverse. En un juego completamente diferente a Dragon Ball Z Kakarot. ¿Vale? FighterZ fue creado con la intención de introducir este juego en los eSports en combates en 2D. Kakarot fue creado para tener una gran experiencia en la historia de Dragon Ball Z. And Xenoverse, uno de mis juegos preferidos, ya lo sabéis, fue creado para que la gente se crease un avatar in another world. En otro tipo de mundo, ¿vale? Entonces, the focus here, aquí la esencia es llevar a los límites a los jugadores y tener una experiencia inmersiva, ¿vale? Y ser nosotros mismos quienes agrandemos esa experiencia. Me parece espectacular. Aquí hay algunas capturas. Bueno, pues antes del tráiler de Budokat en Kachi, los fans han tildado al juego de Budokat en Kachi 4. Bueno, pues Ibandai ha parado esto en septiembre revelando que el juego va a adaptar el título japonés. Es lo que me suponía. Dragon Ball, este Dragon Ball va a adaptar... No se va a llamar Tenkaichi 4 de momento, se va a llamar Sparking Zero, ¿vale? Entonces, el subtítulo Zero es porque básicamente es una precuela del videojuego, pero el videojuego lo van a cambiar el nombre. Yo creo que podría haber sido así, ¿sabes? No sé por qué cambiaron a Tenkaichi en Europa, ¿vale? Pero, de momento, Dragon Ball Sparking Zero, que es un juego muy robusto, se va a llamar así en Europa, en Japón, en China y en Marte, ¿vale? La gente querrá que se llame Tenkaichi 4, pero no. Se va a llamar Dragon Ball Sparking Zero. A mí, el título y el logo de Sparking Zero me gusta bastante. Pero es el Tenkaichi 4, ¿vale? No le deis más vueltas. Es el Tenkaichi 4. Ya está, se ha acabado. Fin de la historia. No lleva la Z porque engloba más cosas de Dragon Ball. Con lo cual es espectacular. Y esto lo vamos a ver en 2024, si todo va bien y no hay ningún retraso. Hay cosas relacionadas con la filtración de este juego, de la fecha y demás. No hagáis caso a nada de eso porque no hay nada oficial. Lo que es oficial es todo lo que os he enseñado en el canal. Un like y suscribiros para más información, para más novedades, para más noticias, para más cosas. Canal secundario oficial en la descripción. Hemos relacionado al tráiler del GTA VI, que es brutal. Estamos jugando Uncharted 2. Canal principal. Estamos jugando la serie de Naruto, que es el primer juego de Naruto que estoy entendiendo y que me estoy pasando y que estoy completando. Y esto hace un abanico más de contenido en el canal y redes sociales. Todo en la descripción. Sayans, espero con ansias este videojuego. Decidme en los comentarios qué os parece. Y nos vemos en un nuevo video aquí en el canal. Hasta la próxima. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Sayan.